Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por estar con nosotros, medio centenar de organizaciones empresariales expresaron ayer su total apoyo a la Procuraduría General de la República en su investigación sobre los sobornos por 92 millones de dólares entregados por Odebrecht en el país y exhortaron a las autoridades a actuar con firmeza, determinación y agilidad aplicando todo el peso de la ley a los funcionarios, ex funcionarios, personas y empresas que están vinculados con este escándalo Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV Canal 16 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!